¿Qué pasa si usted tiene mucha suerte, maestra? No te creas. Les voy a contar por qué el hecho de que ustedes conozcan unas experiencias tan valiosas como las mías las van a hacer unas señoritas muy sabias. Gracias, maestra. Y ¿sabes qué? Lo mejor es que es gratis la clase, ¿no? Bueno, les sigo contando. Primero encontré a Carlos Gómez Ruiz, hijo de la presidenta de un banco. Heredero del Banco Metropolitano. Pero no llenó mis expectativas. Y por más que me rogó y me rogó, tuve que dejarlo con el corazón roto. Maestra, perdón que le interrumpa, pero... Ya, por favor, estoy hablando. Te quedas callada hasta el final, por favor. Sí, pero también no creo que tenga que decir la historia... Bueno, ahora lo que quiero transmitirles es que el truco es hacerle creer a los hombres que pues son ellos los que nos encuentran. Pero la verdad no es así. Maestra, aguántase las carnitas, ¿no? Por ejemplo, yo encontré a Teo. Yo lo elegí porque es el hombre que, pues gracias a todo lo que posee, es el que me conviene. Porque no cabe duda que el amor y los sentimientos que se tiene hacia una persona es muy importante. Pero no es lo mismo enamorarse de un pobre que de un rico, ¿estamos? Así que aprovechen. Están guapísimas, delgadas. Lo tienen todo. Y cuidadito, que no me entere yo de que andan con un muerto de hambre. Porque eso le da muy, muy mala reputación a mi academia. ¿Entendieron? Chicas, ¿pueden salir un momento, por favor? Tengo algo que hablar con él. No, no es necesario. Yo tengo que irme. Perdonen la interrupción, con permiso. Teo, por favor, espera un momento. Escúchame. Por favor. Ya se van. ¿Quieres que te ruegue delante de ellas? No, no es necesario. No necesito nada de eso para conservar mi autoestima. Así que no te humilles porque el resultado va a ser el mismo. Mira a tu alrededor. Este es tu mundo, Isabela. Tu mundo perfecto. Porque encajas en él perfectamente. Así que yo también salgo sobrando. Adiós. Por favor. Por favor, no te vayas. Te suplico que, por favor. Te suplico yo que tengas un poco de dignidad y no me sigas. Te suplico que, por favor, no te vas a meter. Te suplico que, por favor, no te vas a meter. Gracias.